Me he buscado un pequeño tiempo para escribirle algo a mi país, mi cuna, mi ecuador del alma Porque se merece esto y mucho más, esto va para todos ustedes Miren, les voy a decir porque estoy orgulloso de ser ecuatoriano Hay algo que motiva para hablar en esta tarde a mis antepasados que soy sangre de su sangre Amor con honor es lo que define mi país, mi tierra defendida y querida en la que nací Se me llena el alma por todo el resplandor, amarillo resplandece y lo defino como sol Azul cálidos mares o tan fríos como hielo, es reflejado en varias cosas y no miren el cielo Por derrotar a todos que nos vieron como endebles, rojo por la sangre que derramaron nuestros héroes Acabar con el racismo para los ecuatorianos, mi brother español porque es mi hermano hispano Lo que extranjeros dicen jungla yo defino como casa, una tierra con auténtica diversidad de raza Después del cabezazo iluminado de Caviedes, gritamos con esperanza y con ardor en si se puede Después de 80 años y apareció una luz como una máquina imparable de Ulises de la Cruz Y en espera con la lección de la supervivencia, desde Alberto Spencer hasta Antonio Valencia Seguimos hasta el fin, corregimos los errores, conseguimos estar entre los 16 mejores La U entre el pecho que se ve entre mi ropa y una reverencia para Liga, el rey de copas Lealtad a mi bandera, por ella muero y mato, defiendo a mestizo, cholo, longo o mulato Por mi ciudad de Quito me verías caminando, Ecuador mi corazón y mi corazón en jambo Grito de independencia, Quito luz de América, hogar de las más preciadas especies endémicas Por el día un cielo y por la tarde relámpagos, el último individuo de su especie en Galápagos Con las mentes bien formadas que liberó la expresión, yo estoy con Eugenio Espejo cuando grito revolución A Jefferson Pérez siempre hay que decirle gracias, por demostrar un triunfo con trabajo y la constancia Vuelvo a mis raíces y recuerdo otra etapa, lealtad en estado puro es lo que hizo Atahualpa Miren que privilegio estar con el guaguapichincha, corre a mejor cállate o si no el público te lincha Y no adorno la verdad con un gobierno que es corrupto, que exprime a minorías con un líder que es astuto Pero puños arriba, vamos toda mi gente, nadie nos para y a tu vamos tres presidentes De niño mi abuelito me leía pa' que aprenda, yo le ponía atención, miren que buenas leyendas A Cantuña con el diablo le diría que se cuide, con la del padre Almeida o diría padre a Wille Elegí otra canción pero puntos no me resta, Miss lo elegí y aquí le tengo la respuesta Este es el idioma sagrado de la rima, lo elegí y es el rap porque nunca discrimina Los ecuatorianos somos raros y también somos bacanes, dormimos tranquilos en medio de tantos volcanes Los ecuatorianos desarrollamos una muy rara destreza, de vivir pobres en medio de tantas riquezas Los ecuatorianos a veces somos como un chiste, nos alegramos escuchando una música que es triste Somos pequeños pero la gente nos hace grande y liniza, antizana pero sobre todo cayambe Pero en fin habitamos desde niños hasta ancianos, desde adorar al sol a quedar como cristianos Está en mi tierra querida o en un país lejano, digo siempre orgulloso de ser ecuatoriano